¡Gracias! 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 Y ahora es un secreto de la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió. Y ahora es un secreto de la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió. Y ahora es un secreto de la playa, ella y yo que nos pasamos de la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, nunca lo pensamos, pero así sucedió.